hola les saluda yvette con shortcore tour hoy voy a hacer un vídeo diferente hoy voy a enseñarles a ustedes cómo se limpia las plantillas para que vean lo fácil que es esta plantilla de shortcore tour la compañía dice que duran tú las puedes volver a limpiarlas y volverlas a usar de 8 a 12 veces pero hay de estas plantillas que yo he usado como 20 veces quizás un poquito más y todavía me están trabajando bien todo depende de cómo tú las cuides y es bien fácil es bien fácil mira tan pronto yo termino de hacer los trabajos yo tengo un bowl déjame ver si lo pueden ver aquí déjame ver un bowl aquí un plástico donde yo con agua donde yo las he hecho tan pronto termino de usarla yo las uso las quito de donde las esté haciendo y las pongo en agua con la pega hacia arriba ok después de ahí cuando termino de hacer el proyecto yo las muevo y la saco y la pongo en una toalla ya como ven ya casi toda la pintura se le ha ido como uno de los handy wipes pueden ser de cualquier marca de la narines estoa de wordmark de cualquier compañía y cogen el white y lo van a limpiar le van a sacar lo que quede de pega de la pasta o de la tinta que hayan usado porque esta plantilla la puedes usar hoy con pasta mañana con tinta después con pasta de nuevo todo es como tú la limpia ve le saca toda la pega que el color que quede de la tinta o la pasta la viras hacia arriba con la pega hacia arriba entonces le vas a pasar ese mismo white por encima con cuidado que no le estires y quedó la plantilla queda automáticamente como si fuera nueva tú la vas a poner a secar en otra toalla la pones a secar ahí con la pega hacia arriba hasta que esté seco cuando ella esté seca ya tú vas a coger el papelito acuérdate no lo marqué acuérdate que tiene que ser por el lado que esté brilloso por el lado que tiene el papel nada más no porque se te pega en el papel y después no lo va a poder sacar ok por el lado que esté brilloso cuando ya esté seca por el lado brilloso tú le haces así la pegas y ya está red y para hacer otro polio ok voy a hacer otra más sacamos de aquí esta tiene todavía bastante la sacamos con la parte de arriba retiramos todo lo que caiga de pasta o tinta completamente que entre más tú puedas sacar mejor porque más te va a durar la la plantilla vuelve y la viras por el otro lado le sacas todo lo que caiga de color y con la pega hacia arriba la pones a secar es bien 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 fácil hay que ponerla rápido en agua por la sencilla razón de que si se secan con la pintura toda la parte que está en clear que está transparente que es de seda de tela de seda se sellan los rotitos con la pintura y ya después cuando lo vayas a hacer otra vez no va a tener el mismo resultado porque ya está como quien dice dañada la la plantilla están dañada las plantillas soy bien importante que la pongas en agua rápido que las saques bien rápido yo siempre tengo un bowl conmigo al lado mío entonces lo que hago es la la pongo automáticamente las pongo en agua mientras sigo trabajando con otro color o con otra plantilla acuérdate que las plantillas vienen con un por ejemplo está está vino con cotton candy este combust vino con un circo vino con muchas cosas de esta plantilla con esta plantilla yo puedo coger ciertas cosas hacer un cuadro y coger otra plantilla otro set de plantilla y hacer o utilizar otra o sea que no tú puedes hacerlo tienes que hacer un trabajo con una sola plantilla con un solo set de plantilla tú puedes usar varios por ejemplo aquí yo tengo esto aquí yo tengo un cuadro que yo hice es ver si lo puede ver ahí ahí yo utilicé en ese cuadro yo utilicé como algunas cuatro o cinco plantillas diferentes cogió una flor de aquí una flor de allá de otro hasta que me quedo como yo quería que me quedara o sea que tú las plantillas es muy bueno cuidarla porque puedes hacerlas de nuevo el primero de mayo de este año salieron 25 plantillas nuevas usualmente como para verano para hacer cuadros de verano y también ahora para los holidays como empieza creo que en para halloween para acción de gracias y para crisma van a salir creo que alrededor de 100 plantillas nuevas son las compañías se retiran las menos que se usan las menos que compran y van haciendo plantillas nuevas si vas a hacer esto tu negocio tienes muchas oportunidades porque vas cambiando no siempre va a tener el mismo diseño los colores ahora mismo en la pasta tenemos 39 colores y en la tinta tenemos 16 colores estas cosas que yo compré yo las compré en amazon tengo de 2 6 tengo este 6 y tengo este otro 6 las compré en amazon y tú lo que tienes que limpiarlas y vuelves y las usas y las limpias y vuelves y las usas y o sea que no tienes que estar gastando dinero las tizas la pasta de tiza antes venía en potecitos de 2 11 ahora viene de 3 que sería esta la diferencia este era los de antes de 2 y esta es la de ahora de 3 si tú has visto los vídeos tú has visto que yo cojo bien poquita tinta lleno los encasillados y retiro el exceso lo pongo en el envase de nuevo eso es un potecito ahora son estos un potecito de esto te da a ti para hacer bastante 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 proyectos otra cosa él si quiere a pertenecer al grupo si quieres hacer cosas para ti para regalar para hacerlo tu negocio venderlo puedes vender en estos shows que venden craft lo puedes vender en ebay lo puedes vender en gis y lo puedes vender en facebook las puedes hacer se vende mucho haciendo demostraciones en la casa la gente va hace un proyecto te compras y es bien divertido pasan un rato muy bueno este vale 99 dólares para tu hacerte social más el envío van haciendo como 120 121 aproximadamente vienen cinco colores diferentes y de este tamaño vienen ocho diferentes plantillas viene un squeeze de este 6 grande viene otro de este 6 también así mismo como vienen las 8 plantillas viene el delantar para que no dañe tu ropa viene también de las plantillas la tinta viene un cuadro de 8 x 11 beautiful 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 con un material de tiza en la parte de atrás acuérdate esto es la pasta de tiza tú puedes hacer ese proyecto y con estos mismos handy wipes cuando te canses tú coges el cuadro y empiezas a hacerle así y queda limpio automáticamente para hacer otro proyecto la tiza sale la tinta no sale si la pones en en tela porque y si la pones en cristal en en porcelana porque yo yo voy a hacer para enseñarles por ejemplo miren aquí yo cogí una flor la puse con tinta cogí el envase lo metí al horno por 25 minutos a 250 300 grados por 25 minutos la dejé que se enfriara en el horno y después la saqué tú puedes lavar esto lo puedes lavar con el jabón lo puede echar en la máquina de lavar trastes y no sale eso es tinta pero la pasta usualmente sale para atrás a menos que la pongas en madera porque la madera te chupa la tinta y no va a salir o la pongas en tela ahí ya no te va a salir pero la puedes poner en espejos la puedes poner en material de pizarra la puedes poner en metal la puedes poner en las paredes en las ventanas se hacen diseño especialmente navidad y eso en easter se pueden hacer y después lo que tiene que por compañía todo esto y sale ok este eso si quieres pertenecer a la compañía abajo va a estar mi website ahí puedes entrar poner el botoncito join y expone tu información para los 99 dólares aproximadamente en 7 a 10 días ya tienes el kit en tu casa ok cualquier pregunta que tú tengas me puedes dejar un mensaje yo te puedo contestar y como te digo y ahí tomas tu decisión también si yo sé que en este tiempo no es fácil uno te coger la voy a conciéndola y lo voy a comprar así así después si no me gusta más ponen en los comentarios quiero tratarlo me gustaría tratarlo y yo me comunico contigo me das tu dirección y yo te envío un campo para que lo pruebes el sample más o menos para enseñar te sería algo así déjame enseñar estoy ya prepara tengo preparado otro paquetito aquí para mandarlos mira el sample sería un corazoncito así yo te lo pico en dos una plantilla pequeña ok sería esto el sample déjenme sacar esto de aquí ok aquí ya tenía ok será una plantilla una superficie para que lo puedas poner aquí te mando un poquito de la pasta de tiza te mando un squeeze y te mando algo para que la mezcles cuando la recibas coges la plantilla la sacas del papelito de donde está la pones en la superficie abres aquí la mezclas y con el squeeze vas a rellenar todo lo que está en la plantilla en el área de seda al ponerle retira lo que está de más lo pones aquí coges la plantilla la sacas automáticamente la van a pasarla por agua pasar una una servilleta o un white deja que se seque y puedes seguir poniéndola en todo sitio puede poner una en la nevera y después con white con se seque la saca para que veas cómo funciona puedes sacarla de aquí puedes hacerla por el otro lado saca la vuelve y la haces de nuevo y puedes poner dos corazones puede para que tú trates diferentes opciones la puede poner un espejo la saca con white lo mi propósito de mandar esto estos paquetitos son para que tú pruebes y tú veas la variedad donde lo puedes poner donde lo puedes quitar y así cuando tú vayas a comprarlo ya tú estás segura de saber cómo funciona estos paquetitos yo los hago por mi cuenta no es que la compañía los manda porque yo sé que no todo el mundo tiene 100 dólares para gastarlo sin saber si te va a gustar o no ok eso si te interesa mándame ponme en los comentarios me interesa puedes mandarme un email ahí va a estar mi email también abajo del vídeo y con tu nombre y tu dirección y yo te los hago llegar hasta el momento como es una compañía nueva esto solamente se está haciendo ahora mismo en los estados unidos no lo puedo mandar para santo domingo o para perú o para diferentes sitios no lo puedo mandar todavía pero están trabajando en esto soy yo espero que para este año ya sea ya lo pueda mandar porque hay personas de españa que están interesados hay diferentes sitios que ya personas que me han contactado que están interesados pero para allá todavía no lo puedo mandar así que por favor si están aquí déjenme saber yo le mando el sample para que lo prueben y puedan hacer y pasar también como yo lo paso aquí ok si tienen preguntas por favor debajo del vídeo va a estar toda la información que les he indicado en este en este vídeo bueno lo quiero me interesa que por favor se inscriban a mi canal así podemos hacer yo pienso hacerlo los lunes miércoles y viernes a las 9 de la noche y así podemos hacer grupos los que se ingresen a la compañía podemos hacer un team podemos compartir mandarnos fotos coger ideas entre todos y pasarla bien mi nombre es y ve lo quiero y lo veo en el próximo vídeo bye bye